¿Cómo están todos en este bar? Mi nombre es Litfala y vengo desde muy lejos con mi banda desde New Vegas para traerles esta canción que dice así Otro día en el mundo los mutantes te perseguirán Oye, si te dejas encontrar te aseguro que te matarán, te matarán Otro día en el yermo sin más, lleno de necrófagos con un hambre voraz de mutantes, de perros, bandidos, ternosos, pero a mi la sernada lo detendrá y para la sed, una nuca cola, con mucha radiación y que se estalle la radiola pota la servo armadura y desenfunda la pistola, matemos unos pichos mientras te oyes esta rola La mutaracha, la mutaracha, la mutaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene, un poco de radiación para variar Otro día en el mundo los mutantes te perseguirán Oye, si te dejas encontrar te aseguro que te matarán, te matarán El yermo está tan caliente que ves a gente matando gente Y si alguien quiere hacerse el valiente, te desafía tu partele los dientes Toma tu pistola y comienza a disparar, que los mutantes se quieren acercar Si son demasiados y te van a sobrepasar, sal corriendo y no mires atrás La mutaracha, la mutaracha, la mutaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene, un poco de radiación para variar Otro día en el mundo los mutantes te perseguirán Oye, si te dejas encontrar te aseguro que te matarán, te matarán Yes, y esto ha sido todo, mi nombre es Letfala, venimos desde New Vegas Y bueno, si tienen una salida por el yermo no se olviden del agua No se olviden de las chapas, no se olviden de sus ametralladoras Y ojalá que no los mate un sanguinario por ahí Feliz viaje en el yermo